y en los próximos capítulos de tu telenovela nadie como tú se acercan capítulos cargados de emociones y grandes sorpresas pues en avances heréndida no pudo hacerse daño pero si terminó en prisión así que veremos cómo jimena irá a confrontar a heréndida en la cárcel ya que raimundo la demandó a heréndida por el delito de haberse robado a su hija hace años y jimena cuestiona a heréndida preguntándole de cómo llegó ella a casa de los figueroa pero heréndida la interrumpe al preguntarle si ella prefería hacer una madrigal por otro lado begoña al ver que fabián se fue con otra y que josemaría no la perdonará ésta se avienta a los brazos de raimundo pues el plan de begoña es hacer que raimundo caiga en sus redes y convertirse en la madrastra de jimena así que tanto raimundo como begoña terminarán siendo aliados para separar a jimena de salvador por otro lado jimena busca el por qué ella y raimundo se llevan tan mal así que raimundo es confrontado sobre si deberían quitarse todo ese rencor este si decide ver a jimena como su padre y comenzar desde cero pero también con la intención de alejar a jimena de teresa y así poder manipularla del todo pero raimundo no sabe que teresa también tiene sus secretos y es la posibilidad de que jimena no sea hija de raimundo sino de josemaría pues años atrás teresa se engañó muchas veces a raimundo con josemaría así que teresa siempre ha vivido con ese secreto de que su hija bianca en realidad no es hija de raimundo sino de su gran amor josemaría otra que tiene también su secreto es begoña que ha engañado toda la vida a josemaría así que salvador no sería hijo de josemaría pero jimena si sería el resultado del amor entre teresa y josemaría así que como reaccionará raimundo cuando se entere de que la hija que ha llorado durante años pensando que estaba muerta en realidad no es su hija sino que es hija de su peor enemigo lo más seguro es que este termine matando a teresa podemos perdernos ni un solo capítulo de esta gran producción que nos ha mantenido a todos pegados a la pantalla y recuerda suscribirte al canal darle a like al vídeo y dejar tus comentarios hasta la próxima